La región Brunca es la primera zona fílmica establecida en Costa Rica. Así quedó hecho con la firma de un acuerdo de cooperación entre Procomer y los gobiernos locales de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito, Osa y por supuesto Pérez Celedón. Procomer con quienes hemos venido gestionando toda esta firma de este convenio y las demás municipalidades, pues obviamente se espera que a corto y mediano plazo podamos tener ya filmaciones en algún lugar de nuestra región. Eso obviamente va a depender de lo que ellos o eventualmente la productora vaya a necesitar o vaya a requerir. La zona fílmica es un modelo que designa a una región atractiva y amigable para la realización de producciones audiovisuales. Es una zona económica, geográfica o social que promueve y ayuda al sector por medio de una relación colaborativa entre diferentes sectores que logran atraer inversión audiovisual, generando encadenamientos productivos y desarrollo económico a la región. Una región amigable con el sector audiovisual es básicamente el poder facilitar el proceso para los productores, directores y todo el equipo que genera un proyecto audiovisual para que puedan realizarlo de la manera más fluida, de la manera más sencilla sin ningún tipo de dificultad. El plan trazado por Procomer, la Comisión Fílmica y las seis municipalidades del sur para iniciar este proyecto contemplan lo siguiente. La creación de un catálogo de proveedores de servicios para los proyectos de filmación. Formación de alto nivel para las empresas. Dentro del plan de trabajo se encuentra una capacitación con uno de los productores de una exitosa serie mexicana. Desarrollo de un catálogo de locaciones. Brindar facilidades de trámites para permisos de filmación en las zonas de jurisdicción de gobiernos locales vinculados a la ventanilla única de inversión. Creación de incentivos regionales para los proyectos que decidan filmar en la zona. Es poder transmitirle a los productores nacionales e internacionales que pueden venir a filmar a esta región, a esta zona y que todo va a fluir, de que todo va a ser sencillo, de que no va a ser un problema. Entonces el objetivo principal o el beneficio para Costa Rica es que los productores, que además se comunican mucho de boca en boca la referencia que pueda hacer un productor internacional de Costa Rica, al haber recibido un trato preferencial, al haber recibido un trato idóneo, al haber podido resolver su proceso de filmación de una manera eficiente, efectiva, en tiempo, va a permitir que él pueda referir a nuestro país o a nuestra región en específico para que otros proyectos vengan a filmar al país. Creo que todo el atractor turístico y la belleza escénica y natural que tenemos en nuestra región permite que cualquier productora pueda, sin problema alguno, hacer alguna filmación en alguno de nuestros lugares. Entonces, de verdad que para nosotros nos complace mucho el ser sede hoy de este histórico acto. Otras zonas fílmicas en el mundo son Texas, California y Georgia en los Estados Unidos, Coquimbo en Chile, Londres en el Reino Unido, Río Negro en Argentina y varios estados en México.